Más atrás a la barrera, Aldrete le va a pegar con la zurda o Elías Hernández, es Aldrete, ¡Aldrete! ¡Colazo! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Qué manera de pegar a la pelota! ¡Aldrete la colgó en el ángulo! ¡Ni dos, ni tres, ni cuatro arqueros hubieran llegado a la pelota! ¡La máquina lo gana 2-1! ¡Gol! ¡Fútbol en sus manos del Ciel! ¡Qué pintura! ¡Adrián, perfecta la parábola! ¡Vean nada más dónde se mete ese valor! ¡El esfuerzo de Toño Rodríguez!